Una vez más hemos tenido la ocasión de experimentar algo desconocido y a la vez agradable para ellos. Gelatina de colores. Primeramente le hemos presentado a los niños un bloque de gelatina fría y les hemos facilitado una serie de objetos. Paper, pajitas, cucharas para que lo utilicen como apoyo, aparte de sus manos. En los primeros minutos no sentían la necesidad de tocarla y el que lo hacía se encontraba con las primeras sensaciones como el frío y la textura pastosa. Con esta actividad lo que hemos pretendido conseguir es trabajar la estimulación a través de algunos sentidos, los que para ellos son necesarios para contactar con el mundo exterior. Uno de los sentidos que más se trabaja es el tacto, ya que ellos manipulan la gelatina y con ello descubren un montón de sensaciones nuevas. También trabajamos la vista. Se les ofrece un objeto estéticamente muy atractivo para ellos, con un color bastante llamativo y apetecible. Por último, el gusto. Como son tan pequeños, necesitan metérselo todo en la boca para empezar a descubrir. Por lo que algunos se animaron a probar y descubrieron que la gelatina es algo dulce y bastante apetecible. A medida que han ido transcurriendo la actividad, se han animado y han perdido el miedo a mancharse y a disfrutar de todas estas sensaciones que hemos conseguido mediante el juego y la experimentación. No hemos aprendido con esta actividad, sino que también la hemos disfrutado mucho.